En la presente semana, hasta la fecha, solo hay 10 pacientes en la sala COVID del Hospital de Base Gabriela Alvarado de Danlí. Lo demás que se atiende son personas que están con secuelas post-COVID. Gracias a Dios ya los casos de ingresos en la sala COVID han disminuido en el Hospital Gabriela Alvarado. El día de hoy tenemos 10 pacientes ingresados y tenemos de los cuales 4 pacientes graves. Esto sí es bien complicado porque van a estar muchos días ingresados en el hospital. De igual manera, para contestarle su pregunta, sí, hay muchas complicaciones post-COVID de las infecciones agudas. De los cuales el paciente llega más con la sintomatología como náuseas, vómitos, dolor lumbar, dolor en el cuerpo. Y esta se está tratando satisfactoriamente en la carpa del Hospital Gabriela Alvarado. Acordémonos que esta enfermedad puede tener complicaciones hasta 3 meses después de padecer la infección aguda por el coronavirus. Entonces se da tratamiento sintomático, se llama. Para los dolores que presenten, también de tipo dolor lumbar, se hagan analgésicos. Pero esto posiblemente después de los 3 meses puede desaparecer. En estos días, como que la gente se ha vuelto pasiva o no le está haciendo caso a la enfermedad. ¿Siguen en ascenso los casos o no? Bueno, si lo vemos a nivel internacional, la OMS ayer tiró un artículo que en los países de Latinoamérica estamos más propensos a tener la segunda ola de reinfecciones por COVID-19. Y podemos ver que en el departamento de Olancho ha habido un incremento considerable de los casos a nivel de nuestro país. Aquí en El Paraíso estamos en la famosa meseta, que todavía no hemos llegado a esa segunda ola. Pero como usted lo mencionó y estábamos hablando, la prevención ante todo es algo bien importante. Bueno, acordémonos que inmediatamente los resultados del laboratorio de virología no nos van a salir. Tenemos en la actualidad un retraso de 3, 4 días. Pero si podemos ver, como usted lo mencionó, algún día puede salir 1, 5 y a veces 70. Pero son todos aquellos casos que todavía se enviaron por parte de la región de salud y que no han sido contestados por el laboratorio. Hasta el mes pasado teníamos un máximo de pacientes aproximadamente de 70 o 80. Y dentro de las estadísticas internacionales tenemos una letalidad del 2.5%. No tenemos la famosa letalidad que dicen las literaturas, que es del 3 al 5%. Entonces todavía estamos en una pequeña mortalidad dentro de la masa internacional del porcentaje. Solo se le pide a la población prestar atención y que cumpla con todas las medidas de seguridad para evitar más contagios. Carlos Garmendia, Televisión Oriental.